La policía intervino a 18 personas, presuntos integrantes de la organización criminal Los Licenciados del Cusco. En coordinación con la Fiscalía, se allanó 29 viviendas, así como las oficinas de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, también centros médicos y escuelas de conductores. Durante todo el operativo, las autoridades incautaron 240 mil soles y 397 dólares, además de celulares, tarjetas de crédito, computadoras, salonarios, y miren las bolsas, ahí estaba todo el dinero, toda la trama perfectamente organizada. Según las investigaciones, esta organización venía operando desde el año 2019, tramitando de manera ilegal licencias de conducir.